9 y 20 minutos seguimos en desayuno, ya nos dimos una vuelta por Tiendas Blancas, ahora miramos a Tiendas Coloradas. Sí, seguimos recorriendo las tiendas políticas y hablando con los precandidatos a la presidencia y en este caso recibimos a Robert Silva, precandidato del Partido Colorado, bienvenido. Muchas gracias, gusto estar acá. Bienvenido. Muchas gracias por venir, son 7 los precandidatos en el Partido Colorado, ¿cómo le sienta esa competencia tan amplia? Bueno, miren, yo lo decía ayer, ayer tuve una recorrida espectacular porque estoy recorriendo el país en esto que hemos denominado la gira Pueblo a Pueblo, arranqué el domingo de tardecita en Cardona, lunes Dolores y Mercedes y ayer a las 9 de la mañana en Palmita en un garage inaugurando un comité, la verdad 20 personas con el mate conversando, después Rodó, después Santa Catalina. Yo lo que decía cuando me preguntan esas cosas, digo, había dos escenarios hace cuestión de meses, uno con el Partido Colorado sin precandidatos, acéfalo, qué hacemos, dónde vamos, quién va a estar. Y ahora un Partido Colorado con 7 precandidatos. Entre los dos, no tengo duda que me quedo con este, con un partido que está trabajando mucho más, que tiene distintas personas que estamos compitiendo para liderarlo, para ser el candidato único, con propuestas, con proyectos, con equipo. Este Partido Colorado es mucho mejor que el Partido Colorado que no tenía candidato, así que me parece bien. Ahora, las encuestas miden la interna del Frente Amplio, las encuestas que dan a conocer las encuestadoras, por lo menos seguramente haya otras, pero las que se dan a conocer miden la interna del Frente Amplio, la del Partido Nacional, la del Partido Colorado, por tener una base electoral hoy menor y con tantos precandidatos, se reservan porque el margen de error es muy alto. Robert Silva es el candidato de Ciudadanos que fue quien ganó la última elección interna del Partido Colorado. ¿Se siente el favorito en este escenario de incertidumbre, en el que no hay encuestas y tantos precandidatos? ¿Es el favorito, Robert Silva? El 30 de junio lo vamos a ver. Yo lo que sí les digo es que nosotros iniciamos una estrategia distinta. Surgimos de Ciudadanos, claramente, sector al que pertenecemos, pero se generó un movimiento, crece, que es abarcativo porque esa era la idea, de agrupar y de que vinieran más personas del Partido Colorado y fuera del Partido Colorado. Tenemos más de 20 agrupaciones del partido que venían de los otros sectores del partido que se han incorporado en varios departamentos. Hay un ejemplo emblemático de lo que está pasando en el Maldonado. En el Maldonado hay 6 o 7 agrupaciones que se han sumado, más allá de Ciudadanos, que quedó parte de Ciudadanos en nuestro equipo. Y lo mismo sucede en Artigas, en Salto, en fin. Tenemos en todos los departamentos de incorporaciones. Y eso es bueno porque nos permite ser más abarcativos. Y se están incorporando personas de otros partidos políticos, del Partido Nacional, en el interior concretamente, pero particularmente también de Cabildo Abierto. Entonces esas son cosas buenas que a nosotros nos estimulan a seguir adelante. Ahora, su nombre fue uno de los primeros que estuvo arriba de la mesa para la interna del Partido Colorado en este escenario en el cual no volvía Pedro Bordaberri y ya se había ido Talvi. ¿Cómo toma esa señal de que con su nombre arriba de la mesa, antes de que dejara el codicene, por lo bajo, luego de dejar el codicene ya formalmente establecido, a tantos dirigentes y respaldarán a tantos otros nombres? ¿No ve como que de alguna forma orada su liderazgo dentro del partido? Al Partido Colorado le ha hecho mucho mal las unanimidades. El Partido Colorado, si ustedes miran en la historia, tenía un Flores Silva y un Pacheco Areco, una 14 y una 15. Y ese fue el Partido Colorado que construyó el Uruguay que hoy vivimos. El del debate interno ferviente. El de la resolución a través del diálogo. Entonces, en definitiva, yo prefiero este Partido Colorado. Claro, pero no estábamos hablando de un Robert Silva y un Gurméndez. Estábamos hablando de una multiplicidad de candidatos que aparecieron. No, por supuesto. Pero, a ver, acordate, vos sos una persona joven, te tenés que acordar. Flores Silva, Flores Mora, Bahián, Pacheco Areco, ¿no? Era Sanguinetti, Valle, la 15, el foro. Era un partido que tenía mucha gente. Así que a mí me parece que está muy bien. Pero, por ejemplo, de Víctor Bahián, que luego terminó en el MPP, digamos, tenía posiciones de centro izquierda o de izquierda, digamos. A Pacheco Areco, que había estado como embajador de la dictadura y tenía posiciones de derecha. Y tenía un centro fuerte o centro derecha fuerte con Sanguinetti, en fin, Jorge Valle, en fin. O sea, eran muchos, pero cubrían un espectro ideológico amplio. Ahora parece ser muchos y, salvo su vida, que está claramente quizás más a la derecha que los demás, los demás parecen ir no muy separados. Quizás me equivoco. Es decir, no se cumple aquello de que cubrían todo el espectro ideológico. Yo creo que sí. A Pacheco me equivoco. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro perfil es un claro perfil de centro. Yo creo que el Uruguay le hace mucho mal las visiones que plantean las cosas en blanco y negro, las cosas que plantean en izquierda y derecha. Si es de izquierda es bueno, si es de derecha es malo, como planteó el otro día. No hay nada bueno que reconocer, como lo escuché en este programa. Entonces, eso es lo que nos hace mucho mal. Entonces, yo en definitiva creo que somos una opción, en nuestro caso, claramente de centro. Me considero un legítimo abanderado de ese Uruguay de oportunidades. Yo se los dije muchas veces y lo reitero y lo digo siempre. ¿Es el más a la izquierda de todos los... Mirá, yo si vos me decís, soy el que quiero trabajar con el equipo que tenemos por ese Uruguay de oportunidades, que fue disruptivo al tiempo que le tocó vivir. Que generó cosas que en su momento generó, establecieron o tuvieron críticas y que sin embargo, con el correr del tiempo, fueron vistas muy bien y generaron oportunidades. Yo siempre digo una cosa, si no hubiese habido gente que trabajó fuertemente por el bien común, por el interés general, no hubiese habido asignaciones, no hubiese habido la salud pública que había, la escuela pública que me permitió a mí estar aquí, viniendo de una familia de trabajadores en el medio de Tacuarembó, con un padre de sexto escuela rural. Hoy no estaba acá. Entonces, esa sociedad justiciera de oportunidades que fue adelantada a su época es la que nosotros queremos construir por el camino del medio, tomando posiciones de unos y de otros, en definitiva, para hacer que las cosas sucedan. Y así como lo logramos en educación, así como hubo transformación, así como intentamos los mayores acuerdos y en muchos casos los logramos y en otros no los logramos, pero seguimos adelante y las cosas sucedieron. Eso lo queremos hacer ahora para el país. Y por eso estamos en este proyecto que nos entusiasma, nos motiva y sobre todo nos impulsa a seguir adelante, porque es cierto, el Partido Colorado, como tú dijiste, está con situaciones complejas en materia de encuestas, pero también te digo, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, estoy seguro que vamos a ir recuperándonos. Ahora, todo ese ideal de justicia social, en parte, o para alguna gente precisamente, y los números electorales lo muestran, mucha gente migró al Frente Amplio, digamos, parte de ese espíritu de trabajar por un Estado fuerte que garantice la justicia social quedó en el Frente Amplio. El Partido Colorado tenía como, históricamente, también presentarse como más de centro o más preocupado por esos temas que el Partido Nacional, pero últimamente, por ejemplo, el Partido Nacional tiene un sector de centro, justamente, que está reivindicando captar al electorado de centro también. Es decir, al Partido Colorado le van compitiendo por todos lados. Yo creo que las cosas no se dan por los nombres, las etiquetas que se pongan, o por declaraciones que se lleven adelante. Las cosas la gente las tiene que evaluar en función de los hechos, y nosotros hemos tenido hechos específicos en el actual gobierno. Yo digo, a ver, es cierto eso que vos decís, que muchos colorados migraron al Frente Amplio. Pero, ¿por qué hubo el cambio que hubo en el 2019 y comenzó este gobierno, al cual somos parte del socio mayoritario en el 2020? Porque llegamos y estaba la peor seguridad pública de la historia del Uruguay. Una educación en CTI, un sistema de jubilaciones quebrado, 50.000 empleos menos. Esa es la realidad. Los que pregonaban trabajar tanto por determinadas cosas, generaron esa situación, con un déficit fiscal estructural del 4,5%. Entonces, la gente lo vivió, lo vio, y optó en el 2020 por cambiar. Y ahí mucha gente volvió al Partido Colorado, y nosotros tenemos la firme esperanza de que esa gente se va a mantener en el Partido Colorado, y como nos está pasando ahora, vamos a captar de otros partidos. Cuando se lanzó como precandidata recientemente Carolina H, habló de que ella venía con el objetivo de quitarle el tono rosado al Partido Colorado y volver a volcar allí las tintas rojas. Hablando de que en realidad en esta administración, el partido prácticamente que estuvo a la sombra o muy subordinado al Partido Nacional. ¿Qué posición tiene sobre esto? Yo creo que nosotros tenemos una cosa que va en la esencia nuestra, que es la ética de la responsabilidad. Y cada vez que vamos a tomar una decisión, pensamos muy bien cuál es el impacto a nivel general que la misma va a tener. Generamos muchos ámbitos de discusión interna a nivel de la coalición, de gobierno, y también en la esfera pública varios de ellos. Pero nosotros logramos avanzar a través del diálogo y tener una impronta distinta. Hay varias mujeres y varios hombres del Partido Colorado que están o que estuvimos en determinados lugares y que marcamos una impronta y un accionar diferente. Entonces, acá no se trata de ser más o menos rosado, sino se trata de reivindicar nuestras tradiciones, de poner sobre la mesa aquellas cosas que son identitarias, pero además traducirlas, que la gente las tenga claras, en propuestas, en hechos y en acciones. ¿Le parece inapropiado que hable de color rosado actual del Partido Colorado? No, yo no voy a juzgar a ningún compañero del Partido. Si tengo algo que decir, yo lo he dicho ya públicamente, si tengo algo que decir a algún compañero en la interna del Partido Colorado, levanto el teléfono y hablo con ellos. Eso de reivindicar las tradiciones que mencionas ahora del Partido Colorado, ¿faltó en este periodo, faltó que el Partido Colorado fuera más firme como socio de la coalición? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo en esto también estoy. Soy colorado y ballista y soy el abanderado de esas cosas. Y te digo, mirá, soy muy agradecido. Porque gracias a esa sociedad que generó todo lo que generó, yo me pude venir de Tacuarembó, estudiar, ir a la universidad gratuita, vivir en pensión con encomienda de por medio. O sea, soy muy agradecido. Y si en parte estoy acá, es porque quiero volver a generar esa sociedad. Y esa sociedad está muy ligada al Partido Colorado y al ballismo. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que tenemos que hacer ahora? Trabajar mucho por recuperar la vida orgánica del partido. Y sobre todo, mucho en el interior, mucho en los barrios, los más vulnerables. Porque el Partido Colorado siempre fue el partido del pueblo, el partido que estaba al lado de las necesidades populares. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Llegamos a las elecciones, tenemos que tener el mejor papel posible en las elecciones. Yo entro a la cancha a ganar, siempre lo dije. Y luego en las elecciones seguir trabajando. Porque si no, lo que pasa es que nos encerramos en nuestras sedes partidarias, en nuestra casa de Martín Estrueba, y muchas veces las necesidades o las realidades no son abordadas desde el punto de vista político-partidario, que es distinto del punto de vista gubernamental. Entonces, yo creo que como gobierno tenemos que trabajar para que la coalición continúe y el Partido Colorado la lidere, y ojalá sea nuestro proyecto, estamos dando todo para que así sea, y también por la recuperación de este histórico partido que mucho le ha dado al país y mucho le tiene que dar, como demostró en este gobierno. A eso iba mi pregunta. ¿Logró el Partido Colorado demostrar todo eso que vos...? Demostró en el gobierno. Yo creo que tenemos cuentas pendientes en materia partidaria. Eso traté de explicar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que nuestra orgánica funcione más, tenemos que hacer que nuestras actividades partidarias continúen durante el periodo más allá de las elecciones, y obviamente, porque ¿cómo se gestó este partido? ¿Cómo fue lo que fue? Bueno, la base partidaria, los comités, los clubes seccionales, como Valle de Ordóñez, los concibió, recababan, estaban en contacto con las necesidades de los distintos contextos, y luego las trasladaban a distintos ámbitos para encontrar soluciones, alimentaban la toma de decisión. Creo que eso, el Partido Colorado, tiene que trabajarlo mucho mejor. Sin perjuicio, en el gobierno, nosotros hicimos obras importantes. Yo voy a decir, no es Robert Silva, es un gran equipo, pero la transformación educativa, sin duda, ha marcado un antes y un después en la educación de este país, porque ha logrado iniciar un proceso de cambio que era lo que tanto se ha reclamado. No se sabe que... Voy a cambiar el sistema, no sé si... Bueno, me hace que qué le queda a este segundo tiempo del gobierno de la coalición, eventualmente, si gana en el 2024, para hacer en materia de transformación educativa. Porque lo conversábamos el otro día con Nicolás Albertoni, cuando ustedes presentaron un compromiso, por ejemplo, programático de invertir 1% en ciencia y tecnología. No me quedaba claro, por ejemplo, qué pensaban respecto al presupuesto educativo en general y, bueno, qué queda por hacer en ese tramo. Más plata para la educación, siempre se va a precisar y voy a repetir algo que dices acá. No tuviste mucha suerte ahí, ¿no? Porque pediste... Lo aprendí con Germán Rama. Nosotros tuvimos más plata. En todas las rendiciones y en los presupuestos hubo plata. No la que pediste. Bueno, no, la que pedí, claramente. Entonces, en un gobierno, en un segundo tiempo de coalición, no tengo duda que hay que poner más plata en educación. También hay que administrar mejor los recursos de la educación. Y atender muchos temas que también yo en la interna de la educación, cuando estaba en el gobierno me hacía cargo y traté de cambiar una cantidad de cosas. Infraestructura. Hicimos cosas que nunca... Por primera vez en el país la infraestructura educativa tiene protocolos de actuación, todos reunidos, trabajando, cómo optimizar el uso de los recursos para el mantenimiento, planes nacionales de mantenimiento de edificios públicos educativos y de construcción. A eso me refiero. Hay mucho por mejorar en la ejecución de los 2.400 millones de dólares, pero se precisa más plata. Y un segundo tiempo educativo, ¿qué es lo que tiene que tener? Dos componentes básicos. La trayectoria educativa, continuar trabajando en que aprendan más los estudiantes, que egresen, hemos mejorado, son 15.000 más los jóvenes de entre 21 y 23 años que en el 2022 terminaron el liceo y la UTU respecto del 2019. Eso es un dato espectacular, lo dio el Instituto de Evaluación. Son 15.000 más, tienen más oportunidades. Seguir trabajando en eso, en aprendizaje, en egreso y también en inequidad educativa. Por eso más liceos de tiempo completo y UTU como lo que hicimos en este periodo. Hoy te perfilás como el favorito dentro de esta competitiva interna colorada. ¿Quién debería ser el 2 en la fórmula? ¿Una fórmula paritaria o el que tenga el segundo mejor puntaje? No lo hemos discutido en la interna del partido. Creo que hay que ver cómo se desarrolla la elección y ver cuál es la participación de todos los equipos y lo resolveremos en ese momento. Yo sí creo que lo que sí puedo decirte en este momento, decirles, es que haré el mayor de los esfuerzos para que, incluso si es posible, el mismo día de las internas, esté la fórmula del partido colorado. El que gana, gana. El que gana, gana. Eso ya lo hablamos todos. El que gana, gana. Subía no dio el visto bueno todavía. Y H aparentemente tampoco, ¿no? Bueno, H tiene unos días, ¿no? A ver, yo creo que esto no... Desde mi punto de vista, yo lo hablé con el anterior secretario general, lo hablé con los restantes precandidatos, algunos lo han dicho públicamente, no admite dos lecturas. Si la ciudadanía, cuando vaya a votar, elige a uno de nosotros como el candidato mayoritario, el que tenga más votos, ese es el candidato. Pero son tantos que puede tener el 18%, el 15%. Mire, no sé, creo que la ciudadanía es la que resuelve. El que gana con votos, gana con votos. Yo soy defensor de la elección directa, de que el pueblo se pronuncie y resuelve. ¿Te parece importante que la fórmula sea paritaria o es secundaria? Mirá, yo creo importante trabajar siempre como lo hicimos desde el principio del siglo XX con José Valle de Ordoñe, firmando los artículos en el diario del día con el seudónimo Laura, para reivindicar los derechos de la mujer, hay que trabajar efectivamente por concretar y seguir avanzando en ello. No va por poner una mujer o no poner una mujer. Si tiene que estar, bienvenido sea. Creo que las mujeres impregnan, trabajo permanentemente, impregnan de cosas muy positivas porque tienen una esencia distinta. y creo mucho en los grupos compuestos con distintas características. Así que si tienen que estar, que esté. Si no tiene que estar, si no llega a estar, vamos a suponer así, porque vamos a reconocer que tenemos un partido que tiene siete candidatos, de los cuales ahí somos varones. Entonces, por lo tanto, también hay que administrar eso. Si no llega a estar, vamos a ser, como somos ahora, los primeros defensores de los derechos de las mujeres. Robert Silva, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Ahora, bueno, son las 9 y 37, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.